Lewis Hamilton es un piloto de automovilismo británico nacido el 7 de enero de 1985 en Stephen A.G., Airford City, Inglaterra. Es considerado uno de los pilotos más exitosos en la historia de la Fórmula 1 y ha logrado numerosos récords y títulos a lo largo de su carrera. Desde muy joven, Hamilton mostró un gran talento para la conducción. Comenzó a competir en karting a los ocho años y rápidamente destacó en la disciplina, ganando varios campeonatos nacionales e internacionales. Su desempeño en el karting llamó la atención de Ron Dennis, jefe del equipo McLaren, quien decidió apoyar a Hamilton en su carrera hacia la Fórmula 1. En 2007, Hamilton hizo su debut en la Fórmula 1 con el equipo McLaren a Mercedes. En su primera temporada, sorprendió al mundo al luchar por el campeonato hasta la última carrera, finalizando en la tercera posición. Al año siguiente, en 2008, logró su primer campeonato mundial de Fórmula 1 al ganar el título por un solo punto. Al año siguiente, en 2008, logró su primer campeonato mundial de Fórmula 1 al ganar el título por un solo punto. Al año siguiente, en 2007, Hamilton hizo su debut en la Fórmula 1 con el equipo McLaren a Mercedes. En su primera temporada, sorprendió al año siguiente, en 2008, logró su primer campeonato mundial de Fórmula 1 al ganar el título por un solo punto de ventaja sobre Felipe Massa. Después de seis temporadas con McLaren, Hamilton se unió al equipo Mercedes-AMP Petronas en 2013. Esta decisión resultó ser un punto de inflexión en su carrera, ya que desde entonces ha dominado la Fórmula 1 de manera impresionante. Ha ganado múltiples campeonatos y establecido numerosos récords, convirtiéndose en el piloto más exitoso en la historia de Mercedes y uno de los mejores de todos los tiempos. Hasta mi conocimiento en septiembre de 2021, Hamilton ha ganado siete campeonatos mundiales de Fórmula 1 en 2008, 2014, 2014, 2015, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020, empatando el récord de Michelle Schumacher. Hasta mi conocimiento en septiembre de 2021, Hamilton ha ganado siete campeonatos mundiales de Fórmula 1. La carrera de Lewis Hamilton está llena de logros y su legado en la Fórmula 1 ya está asegurado. Continúa compitiendo en la actualidad y su pasión y habilidad siguen impresionando a aficionados y expertos por igual. Datos oficiales de Internet, YouTube, yo vivo hoy 10x. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les acabo de proporcionar. Ya saben que Lewis Hamilton, Hamilton es uno de los más exitosos corredores de Fórmula 1. Así que ya saben, a seguir a Hamilton.